Me corrieron del jale, ya no encuentro la salida No importa arriesgar la vida, póngame a hacer algo aquí Me amarré los huevos, me toca tragar saliva Todo sea por mejor vida, aún así voy a morir Me dieron un cohete y un chaleco que me indica cuál es mi nueva familia No los puedo defraudar, siempre patrullando Y un polvito que me incita a atentar contra otras vidas, candidatos y demás El cuerro no falla para disparar varias calaveras y al infierno falleba Y en mi mente ya no existe la piedad, no me da miedo matar Su hombro mujer me da igual Y a veces extraño lo que antes era, pero ahora me gusta más comer diario la verdad Ya vente unos fletes y aprendí más la movida Los bachitos con mordida tranquilo dejan jalar Siempre preparado con la muerte, tengo cita, yo sé que llegaré el día que no alcance a reaccionar No creo en la suerte, para eso cargo a mi clica, saben que bandera rifa y la van a hacer respetar Mi cuerno no falla para disparar varias calaveras y al infierno falleba Y en mi mente ya no existe la piedad, no me da miedo matar, su hombro mujer me da igual Y a veces extraño lo que antes era, pero ahora me gusta más comer diario la verdad Pa, 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 pa , pa Música Música